Y hablando de, vamos con este de acá, ay Dios mío, lazo nunca más, lazo nunca más, así le dijeron al presidente de la república, lazo nunca más, y creo que, creo que fue el asambleísta Mónica Palacios, que había gritado, fuera lazo, fuera, me parece, había críticas incluso, que habían dicho, ¿qué les parece la actitud de Mónica Palacios de gritar en el hemiciclo, fuera lazo, fuera? Lo estaban criticando, algunos periodistas decían que era desubicado, puede que se analice desde el punto de vista de la magistratura, de la dignidad, del tema de ser asambleísta, Podría ser, pero mis queridos amigos, este señor se lo merecía, o sea, da coraje, y de verdad les digo, da coraje que este señor, este individuo, crea que puede irse del país sin tener un llamado de atención, entonces sí, claro, si nos podemos aislar fino, decir, sí, estuvo mal, no podría o no debería, por favor, el respeto, perdóneme, Oiga, fueron los primeros en faltarle el respeto al país, cuando permitieron que mañoserías se interpongan en las empresas públicas, Cuando en las empresas públicas se faenaron el presupuesto, mientras tanto en los hospitales públicos gente clama por medicina, pacientes que se tienen que morir porque no tienen la facilidad para hacerse diálisis, Oiga, es difícil, ok, es complicado, entonces sí, puede ser criticado la actitud, pero alguien tenía que decírselo, discúlpenme, alguien tenía que mencionárselo, y si fuera asambleísta, pues bueno, póngame el video, hay otro, si no que no lo pude encontrar, pero póngame donde le dice, que se largue, que se largue. Escucha, escucha. Que se vaya. Son el colmo ustedes, son el colmo, como lo critican, déjenme ver si puedo encontrar, rapidito, Ah, tenemos palabras, esto está interesante, pero podemos verlo acá, porque está, ah, ya, déjenme ver, Bueno, déjenme un poquito buscar, si no que no quiero que se me vaya, entonces déjenme acá abrir otra página, porque quería buscar el otro videíto en donde le dicen, que se vaya, que se vaya, ok, Pero parece que no, no, no está, no, ese era el de la asambleísta Mónica Palacios, que luego le dijeron, no, que por qué dice eso, hermano, alguien tenía que decirlo, alguien tenía que decirlo, y creo que estuvo bien marcado, pero tengo la redacción, no, acá, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Y, y Mauro, estoy en espera, ¿no? Parece que Mauro no, no está definitivamente, eh, acorde de la conexión, pero bueno, me dijo que si podía se conectaba, si no, ya no se preocupe. Con diez minutos de retraso llegó el presidente de la República, Guillermo Lazo, es decir, hasta su propio retiro el señor es atrasado, eh, donde se llevó a cabo la ceremonia de posición del ahora mandatario electo Daniel Novoa. Sin bastón tembloroso, con un caminar lento, tomado de la mano de su esposa María de Lourdes Alcibar, y del otro lado agarrándose del brazo de un edecán para evitar caerse, Lazo cruzó la alfombra roja hasta el segundo acceso al legislativo. En esta ocasión, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, no salió a recibirlo, como lo determina el protocolo. Esa formalidad se la dejó a la escolta legislativa y prefirió quedarse en el podio del Parlamento. Bueno, tiene lógica, después de que Lazo dijo que Henry Kronfle tuvo la suerte de ser el nieto de una persona que trabajó duro y se volvió millonaria, tiene que haberlo ofendido porque se metió con la familia, y Henry Kronfle dijo, ok hermano, yo no te salgo a ver. Por eso que cuando habló Henry Kronfle dijo, la palabra del presidente debe ser retomada. Y repito, la palabra del presidente debe ser retomada. ¿Por qué? Porque Lazo no tiene palabra. Ok, Lazo no tiene palabra. Y me pareció bastante importante que Henry Kronfle diga ese tipo de cosas. Bueno, en todos los casos no lo recibió, no lo recibió. Guillermo Lazo recibió los honores de rigor y escuchó el himno nacional, mostrando un rostro visiblemente golpeado mientras María de Lourdes le apretaba la mano, intentaba sonreír. Su esposa solo pudo acompañar hasta la primera fila de los asientos colocados para los invitados. De ahí en adelante Lazo le tocó desenvolverse solo. Le dijo María de Lourdes, vaya papito, vaya. Y Lazo, no me sueltes María de Lourdes, vaya papito, vaya, usted puede. Si puedo María de Lourdes, camine fuerte, pasito a pasito, suave, suavecito, uno a la vez. Vaya mijito, camine, camine, camine. María de Lourdes, María de Lourdes, agárrame, agárrame. Oiga, y después, el tema, no, fuera, no, que se vaya, que se vaya. En la tarima Guillermo Lazo solo recibió, fue recibido por la vicepresidenta electa Verónica Abad, quien lo acarició en el brazo, como tratando de consolarlo. Posteriormente el expresidente se acercó con una media sonrisa donde su sucesor, Daniel Novoa, y le dio la mano. Lo mismo hizo con Henry Cronfrey, quien evitó mirarlo a los ojos, colocando su vista hacia el suelo. En ese momento, la segunda vicepresidenta de la asamblea, Viviana Veloz, prefirió quedarse sentada y no saludó a Lazo. Oiga, le aplicaron la ley del hielo, pero para qué va, oye, supuestamente no tenía por qué haber ido, que no es obligación. ¿Para qué va, Guillermo? ¿Para qué te metes ahí? También masoquista este tema. Cronfrey no lo quiso saludar bien, con razón. Le encama tonteras a Cronfrey, no te va a ir a dar un abrazo. Y Viviana Veloz, hermano, Viviana Veloz, que tanto despostricaste y que incluso te va a demandar, no le pidas que te salga a recibir, pues loco. Habla serio. En el podio, los asustentes gritaron, que se largue, que se largue. Posteriormente, se colocó en su lugar y se vio obligado a escuchar el discurso de Cronfrey, a quien un día antes había mencionado que no tiene méritos y que su único mérito era ser nieto de alguien. Y ahí fue que Cronfrey dijo, el valor de la palabra se debe recuperar. Y lo repito, el valor de la palabra se debe recuperar. Y Guillermo Lazo distraído, ¿será posible? Oye, cuéntame, ¿cómo estás? Y Cronfrey, oye, este pobre graciado no me escuchó. Voy a repetir, el valor de la palabra se tiene que recuperar. Era para Lazo, hermano, era para Lazo. En la toma de juramento, Cronfrey, ante el presidente Daniel Novoa, Guillermo Lazo se colocó en el medio y lo miró de reojo. Pero al final, tomarse lo que fue la última o penúltima foto, protocolar. A Lazo nadie le ayudó a quitarse la banda presidencial. Pobrecito, lo hizo solo. Será posible, pero ¿cómo me la saque? ¿Me la saque a alguien que no me puedo sostener? Pero despacio, cuidado la placa, cuidado la placa. Con una media sonrisa, Lazo vio a Henry Crofle colocar la banda presidencial a Novoa. Y finalmente se puso a un costado del mandatario electo y se tomó la última foto. A su salida del pleno se escucharon gritos, ¡Lazo nunca más! ¡Fuera, Lazo! Fue ahí cuando el equipo técnico de la asamblea, único y autorizado para la transmisión de la ceremonia, al interior decidió silenciar el video y poner una canción de fondo. En el último tramo de la alfombra roja, ya como un ciudadano común, una vez más Guillermo Lazo salió acompañado de su esposa, Yedecán, tratando de agarrarse de su brazo para no caerse, mientras bajaba a la última grada del edificio legislativo. Así ingresó a su vehículo sin haber terminado su periodo, usando la muerte cruzada para evitar un juicio político. Se acabó, se acabó este nefasto capítulo de la política nacional. Ojalá que nunca más se repita. Ojalá que Novoa tenga la pericia, la capacidad para sacar adelante a este país. Se acabó. Mis queridos pillolincillos, tenemos show, 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 este diciembre, sábado 2 de diciembre, 5 de la tarde, y domingo 3 de diciembre, 4 de la tarde. Aquí están los números en pantalla, mi querida audiencia, mis queridos amigos, si quiere producción, hágala más grandecito para que la gente pueda copiar bien los números de teléfono. Estamos en Quito, Casa Toledo, show de stand-up comedy, Un pillolín en Navidad, se están vendiendo como pan caliente. No espere para el último. Está el número 098-714-1313, sábado 2 de diciembre, 5 de la tarde, y domingo 3 de diciembre, a las 4 de la tarde. Un pillolín en Navidad, stand-up comedy. Los espero, mis queridos amigos, para seguir haciendo reírlos, haciendo reírlos, hacerlos reír con pillolín en Navidad. Ahí nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!